Tienes el pelo apajado, cuerpo de sirena Sabe esta chicle de menta, cabela y cora Me gusta la manera que tienes de mirar Me gusta tu melena, contando revuelta entre la arena y el mar Tienes dos ojos raseados y la piel tostada Hueles a flor de lavanda con chispas de sal Me gusta la manera que tienes de mirar Me gusta tu melena, contando revuelta entre la arena y el mar Isabel, sueño de mis sueños Quédeme Isabel, como yo te quiero Quédeme Isabel, quédeme Isabel Quédeme Isabel, flor de limonero Quédeme Isabel, como yo te quiero Quédeme Isabel, quédeme Isabel Quédeme Isabel, quédeme Isabel Siempre me pongo nervioso cuando estoy contigo Hay un ciclón en mi oído, no sé qué decir Quédeme Isabel, quisiera que sufieras El ojo estoy contigo Me llevas de cabeza, bendita sirena Estoy sufriendo por ti Isabel, sueño de mis sueños Quédeme Isabel, como yo te quiero Quédeme Isabel, quédeme Isabel Quédeme Isabel, flor de limonero Quédeme Isabel, como yo te quiero Quédeme Isabel, quédeme Isabel Quédeme Isabel, sueño de mis sueños Quédeme Isabel, como yo te quiero Quédeme y saber, quédeme y saber, quédeme Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Y sobre el alma encontrar el motivo Del enojo que había venido Y aquí fueron pasando los días Las semanas yo ya sé tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Sabes, todos estos días que no te di Me sentía triste Volví al parque muchas veces Vi aquella silla bajo aquel flamoyán Cuando regresábamos a casa Lo recorrí, lo añoraba Pero ahora, qué felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar Qué bueno Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto de volverte a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como que luego, luego, con una música alterada, pues a veces andas todo alterado, pero pues con esos temas, yo creo que ya hay bien padres. Y yo creo que también sé que hay personas que ya están trabajando, ya le están dando al trabajo y pues con toda la actitud y con la bendición de Dios, pues les deseo que tengan el resto del día bendecido por Dios y que la pasen súper bien. Por favor, por favor, arriba esos ánimos, ya no sé si estás triste o no sé, pero pues arriba esa actitud, activa la pila porque pues todavía tenemos un largo día. Así es que, positivos, positivos, muy positivos. Y pues les recuerdo que este programa es transmitido desde los micrófonos de Éxtasis Radio. Radio Mix 91.9 FM, la frecuencia correcta, el número en cabina es 748-105-9283. Para que nos dejes tus mensajitos y también recuerda que nos sintonizas por el link de Radio Mix. O también estamos por Spreaker Podcast, Twitter, YouTube, o sea que no hay excusa para que te pierdas nuestra programación. Si te gustó algo de la programación restante o el de tu servidora o el de las compañeras, ya sea Dani o Eve, recuerda que puedes sintonizar en YouTube súper fácil. Ahí, Éxtasis Radio Atlanta Group, le pones y no sé, a la mejor a Eve, ¿no? Música Manía. Y ahí te aparece totalmente o Éxtasis Radio Atlanta Group, Ritmos del Ayer o Éxtasis Radio Atlanta Group, aquí con la chica de ayer o Danny Gray también. O sea, no hay excusa para que te pierdas nuestra programación. De verdad que hay diferentes plataformas donde puedes sintonizar y te aseguro que te la vas a pasar súper bien. Y es que, o si gustas descargar la aplicación de Spreaker Podcast, ahí estamos y te juro que sin ningún problema puedes sintonizar y puedes ir a cualquier parte. Y puedes escucharnos. Los beneficios de la web es que es donde sea. Mientras tengas internet, ahí estamos. Con toda la actitud y toda la buena vibra. Pues bien, mi gente bonita, mi gente hermosa, son las 9 con 24 minutos, tiempo México Centro. Y pues, estás escuchando a Jessy Elizalde en Ritmos del Ayer, en esos temas que te llegan justo, justo al corazón, realmente. Así es que, no dudes en pedir tus temitas. Ahora quiero mandar saludos para María, de parte de su hermana que la quiera mucho, que nos sintoniza en el barrio de Chapultepec. Un súper beso, un súper abrazo y pues para que vean que las consentimos, las tenemos temitas. A continuación los dejo con Necesito una compañera de los Bukis, esa mujer de Bibis. También tenemos a King Clave con Mi corazón lloró y ella no contestó, mala amiga, veinte caras. También, la niña está triste, que tiene la niña. Y pues es que está triste y a las personas tristes solamente hay que amarlas, apapacharlas y consentirlas porque solo necesitan amor. Pues bien, mi gente bonita, los dejo y pues, besamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!